Impactantes anuncios, despidos y un nuevo juicio millonario. Arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro Los Girasoles de Vincent Mangog. El insólito acto de activistas en redes sociales. Los investigadores lograron hacer crecer neuronas humanas en cerebros de ratones. Injierten neuronas humanas en el cerebro de rata. Científicos hacen un anuncio que cambiará el mundo entero. Khloe Kardashian hizo una gran revelación. Tuvo que ser intervenida de emergencia. Khloe Kardashian revela de que encontraron un tumor en su rostro. Kanye West es expulsado de uno de los bancos más grandes en Estados Unidos. Parece que Cartoon Network desaparecerá. Despiden a casi todo el personal de Cartoon Network. ¿Qué pasó? La película Noche de Boda se vio apacada por la muerte de dos actores. Hicen actores que filmaban la película Noche de Boda. Una trágica noticia en pleno rodaje de una película. Un momento de respiro después de años de sufrimiento. Y el conductor de un podcast que acaba de perder un juicio millonario. ¿Qué fue lo que dijo y por qué va a ser historia? Buenas gente, ¿cómo están? Feliz viernes. Hoy tenemos muchas noticias, pero antes de empezar quería decirles que ayer fui al Callejón del Aguacate. Un lugar embrujado acá en la Ciudad de México. Lleno de leyenda y al mismo tiempo mucha historia. Les estoy subiendo videos especiales de Halloween en mi canal secundario. Los invito a que me sigan, pero ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Unas activistas ecologistas decidieron el día de hoy tirarle salsa de tomate a una pintura de Van Gogh. Arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro Los Girasoles, de Vincent Van Gogh. Chicos, como pueden ver empezamos el día con esta insólita noticia que se ha apoderado de los artículos más leídos a tan escasas horas de la mañana. Dos miembros del grupo Just Top Oil, en la traducción solo detén el petróleo o el aceite, vandalizaron esta obra de los girasoles de Vincent Van Gogh. Tras lanzar la sopa sobre el cuadro, los manifestantes se pegaron con cola a la pared de la pinacoteca. Todo esto en protesta para que el gobierno británico detenga los nuevos proyectos de petróleo y gas que planean implementar muy pronto. Hace tan solo una hora, ellas decidieron arrojar dos latas de sopa de la marca Haynes sobre el lienzo, que por cierto, fue pintado en 1988 y está protegido por un cristal. Ya fueron detenidas y acusadas por daños criminales y ellas aseguran que la pintura estará bien. En las redes sociales se está generando todo un revuelo, en especial en Twitter. Hay personas que se encuentran furiosas por estos actos que hacen ciertos activistas. Buscan exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas. Donde se enfocan en atacar pinturas u objetos históricos. Sin embargo, hay personas que los apoyan. Por el momento, ellas se encuentran arrestadas y esta noticia y fotografía se apoderó de las tendencias. Los investigadores lograron hacer crecer neuronas humanas en cerebros de ratones. Insólito, científicos anuncian que lograron insertar con éxito neuronas humanas en ratas. Y lo que descubrieron se apoderó de las tendencias. La investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha logrado trasplantar neuronas modificadas al cerebro de roedores. Chicos, como pueden observar, esta noticia ha sido de los artículos más leídos y sin lugar a dudas de los más escalofriantes. Científicos, injertan neuronas humanas en el cerebro de ratas. Se acaba de dar a conocer que un grupo de científicos de la Universidad de Stanford de Estados Unidos acaba de lograr implementar, o bueno, transplantar neuronas humanas en cerebro de ratas. Científicos de la Universidad de Stanford han conseguido implantar neuronas humanas en el cerebro de ratas recién nacidas, logrando modificar su conducta. Los diversos medios de comunicación y canales de televisión se preguntaban, ¿pero por qué hacer esto? ¿Cuál era la necesidad o qué buscaban descubrir los científicos? Y según los informes, se logró que se integraran en el tejido cerebral e influyeran en el comportamiento de los animales. Lo que sucede es que gracias a esta nueva hazaña debido a la ingeniería biológica, van a entender mejor cómo funciona el cerebro humano y los trastornos. Y sin necesidad de tocar a ningún humano, esta vez todas las pruebas las van a hacer en las ratas. A través de un procedimiento muy complejo, esas células de la piel fueron desprogramadas. Desprogramadas olvidaron que eran células de la piel y luego esas células fueron reprogramadas para que se convirtieran en neuronas. Escuchen esto, ¿van a poder aportar modelos más realistas en los laboratorios de cómo entender mejor el autismo? E inclusive abre una puerta para poder restaurar cerebros humanos lesionados. Este avance permitiría crear terapias alternativas ante enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas como la esquizofrenia o el autismo. Ya intentaron hacer esto en años pasados, pero las células no maduraban con éxito. Es la primera vez que ven que las neuronas están funcionando y es más, inclusive se han multiplicado. Los investigadores consideraron que los resultados son positivos y podría significar el comienzo de un camino para desarrollar mejoras en el cerebro humano. Esto generó un debate ético en las redes sociales. Hay personas que consideran que no deberían hacer esto y mucho menos en animales. Y hay otros que dicen que así es la ciencia y así tiene que avanzar. Que es mucho mejor implementar nuevas medicinas o pruebas en ratas que en seres humanos. Quiero preguntarles gente, ¿ustedes qué opinan? ¿No les dio un poquito de miedo? Khloe Kardashian hizo una gran revelación. Khloe Kardashian revela de que fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor en su rostro. Kim Kardashian está preocupada por la seguridad de sus hijos. Chicos, tenemos una fuerte actualización con una de las familias, si no la más famosa del mundo. Diversas cirugías bastante riesgosas de salud e inclusive el tema de contratar más seguridad. Pues a través de historias de Instagram explicó que tuvo que ser intervenida de emergencia para una cirugía porque tenía un tumor peligroso en la mejilla. Empecemos por Khloe Kardashian que como pudieron observar en los diversos titulares, informó a sus seguidores de que encontró un pequeño bulto en su rostro que empezó a crecer periódicamente. Al comienzo ya no le dio importancia, pero cuando pasaron 7 meses y se percató de que estaba creciendo, decidió ir a los doctores quienes le hicieron una biopsia. Ya, afortunadamente del susto no pasó ya que los cirujanos actuaron a tiempo y pudieron sacarlo o extirparlo por completo. Cuando llegaron los resultados de esa biopsia, los doctores quisieron hacer una segunda. Khloe no informa bien exactamente qué le dijeron. Sin embargo, y la cito, me dijeron que necesitaba una operación urgente para extirpar un tumor de mi cara. Khloe Kardashian recientemente tuvo que hacer una cirugía para retirar un tumor de su rostro. Junto con un especialista e inclusive un cirujano plástico, dice que lograron extirpar todo. Sin embargo, como era su rostro, decidió que el cirujano plástico también intervenga al segundo. Comentó que después de una segunda biopsia, sus doctores le recomendaron que debían operarla de inmediato, por lo que le confió su cara a uno de los mejores cirujanos en LA para que le removieran el pequeño tumor. De igual manera, y uno de los artículos más leídos el día de hoy en Google en Estados Unidos, es el siguiente. Kris Jenner, la famosa mamá de las Kardashians, se sometió a una cirugía mayor de cadera. Algo que decidieron mantener en secreto y recién lo revelaron en su programa de televisión. Y por si fuera poco, a raíz de todas las polémicas declaraciones que hizo el rapero Kanye West, el exesposo de Kim Kardashian, ella acaba de revelar de que se vio obligada a contratar al doble de guardaespaldas. Debido a que las amenazas no solo con ella, sino con su familia y sus hijos en el colegio han crecido. Kim Kardashian está preocupada y aumentó la seguridad en su casa por Kanye West. Una fuente cercana revelado para la revista People, Kim está harta de todas las teorías conspirativas que hace Kanye en las redes sociales. El acoso no solamente para con ella, sino sus exparejas. Y también todo lo que ha dicho con respecto a ciertos grupos minoritarios. Han dado a conocer que Kim Kardashian ha aumentado la seguridad en la escuela a la que asisten North, Saint, Chicago y Psalm. Muchas personas se acercan a hablarle para pedirle que por favor hable con Kanye. Y también la fuente dice que a raíz de todo esto muchas personas, amigas de la pareja, han decidido alejarse de Kim. Kanye West cancelado. Uno de los bancos más grandes en Estados Unidos acaba de cancelar la cuenta de 175 millones de dólares del rapero Kanye West. ¿Por qué? Kanye West's account Yeezy Bank está cerrado por JP Morgan Chase. Chicos, esta noticia está generando muchísimo debate con respecto a la libertad de expresión, pero primero los voy a poner en contexto y quiero escuchar su opinión. Hace tan solo horas, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, JP Morgan, acaba de cerrar oficialmente la cuenta del rapero. En dicha cuenta, él tenía 175 millones de dólares. Dejándole citar toda esta mierda antisemita. Tengo una idea. Usaremos nuestro esfuerzo financiero para presionar a las empresas de tech para censurarlo en cada plataforma. El motivo por los comentarios antisemitas, o bueno, en contra de los judíos, que hizo hace poquito en Instagram. JP Morgan kept Jeffrey Epstein as a client despite internal warnings. A través de una carta que ya se filtró en las redes sociales, el banco decía lo siguiente. Estimado Yee. Recordemos que él se cambió de nombre a Yee. Le enviamos esta carta para confirmar nuestra discusión recientemente con el tema de JP Morgan, mejor conocido como Chase en Estados Unidos. Jamie Diamond, who's the head of the bank, is not Jewish, so don't go starting up some kind of... Hemos decidido ponerle fin a nuestra relación bancaria e inclusive con las empresas de Yeezy y cualquier afiliada que usted tenga con el banco, pero tiene hasta noviembre para retirar todo el dinero. Y el rapero ya respondió, dijo, me siento feliz de haber cruzado la línea de esa idea para que podamos hablar abiertamente sobre cosas, como por ejemplo que un banco te cancele. No existe ninguna razón oficial por la cual terminaron mi cuenta, simplemente enviaron esa carta. La carta también dice, después de repetidos esfuerzos para solucionar este tema en privado, hemos tomado esta decisión. A lo que el rapero respondió que era el hombre negro más rico de todo Estados Unidos y dejó ahí un debate con respecto a la libertad de expresión y de cómo el tema de la cancelación no solamente en las redes ya ha traspasado a tal punto que un banco te puede cerrar la cuenta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el banco hizo bien o están a favor de Kanye West? Dese que Cartoon Network desaparecerá. Luego de una fuerte noticia, anuncian el fin de Cartoon Network, uno de los canales más icónicos de nuestra infancia, que se descubrió. La desaparición de Cartoon Network. Chicos, esta noticia ha sido una de las más melancólicas que se dio a conocer. Quisieron hacerlo de manera silenciosa, sin embargo, los usuarios se percataron de todo. Ya que recientemente sí que se anunció que el despido de animación Cartoon Network Studios dejaría de existir tal y como lo conocemos. Diversos medios se estaban informando que se descubrió el despido de 125 personas, entre guionistas y personal de animación que se encargaban de Cartoon Network. Escuchen esto, la inestabilidad económica, la falta de planes concretos para el futuro y las redes sociales, han orillado a Warner Bros. Television Group a anunciar el recorte del 30% del personal que se encargaba de este canal. Y si bien esta noticia es bastante triste, en agosto se dio a conocer el despido de 70 personas, el 14% de la planilla. Escuchen esto, Cartoon Network Studios dejará de existir, ya que se fusionará con Warner Bros. Animation. Todo esto con el fin de ahorrar costos, es decir, que de ahora en adelante cualquier caricatura que salga va a ser bajo Warner Bros. Animation, ya no Cartoon Network. Acabando de esta manera con uno de los estudios más prestigiosos y aclamados del mundo entero, Cartoon Network Studios. Algunos usuarios en las redes sociales estaban diciendo que nuestra infancia poco a poco está desapareciendo y no hay nada que podamos hacer. ¿Es cierto que ya estamos envejeciendo y eso duele? Les platico que la película Noche de Boda se vio opacada por la muerte de dos actores. Una lamentable noticia se apodera de las tendencias. Dos actores pierden la vida en pleno rodaje de una película. Dicen actores que filmaban la película Noche de Boda. Chicos, en la pantalla les estoy dejando algunos titulares, pero voy a tener mucho cuidado al relatarles esta noticia. A la hora que estoy grabando este video de madrugada, se está informando que durante el rodaje de la película Noche de Bodas, dos hombres fueron agotados por las fuertes olas en una playa de Oaxaca. El 12 de octubre la tragedia llegó a quienes integran el equipo de la película Noche de Bodas. La película está dirigida y protagonizada por el actor Osvaldo Benavides. Los diversos portales reportan de que dos extras de la producción, identificados como Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Oscuriel Pérez, de 47 y 46 años respectivamente, fueron los involucrados en este suceso. Durante un descanso del rodaje efectuado en las playas de Oaxaca, dos personas ganaron la vida. Ya habían acabado con todo el día de filmación. Fueron alrededor de 10 los actores que quisieron meterse al mar, pero según informan, 13 adentraron hasta las profundidades. Y según el informe de las autoridades, luego de horas los encontraron. El personal de la Secretaría de Marina sigue sin localizar los datos de Luis Manuel de 47 años. A través de un mensaje difundido por la Protección Civil de Oaxaca, se da a conocer que encontraron a Marco Antonio, sin embargo Luis Manuel sigue crecido. El tercero que iba con ellos logró ser rescatado por la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la Semarra. Cabe destacar que el tercer sujeto en ser llevado fue a vida gracias a las labores de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la Semarra. Tanto la productora como los diversos actores, e inclusive el director, ya han emitido comunicados en las redes sociales dando a conocer esta lamentable noticia. Una impactante historia que va a sentar un precedente en las redes sociales. El conductor de un podcast de conspiración sentenciado a pagar una multa multimillonaria. Un momento de respiro después de años de sufrimiento. Chicos, esta insólita noticia ha dejado muchísimo de qué hablar en las redes sociales, en especial en Estados Unidos, y estoy seguro de que va a sentar un precedente no solamente allá, sino en toda Latinoamérica. ¿Hasta dónde es permitido mentir en las redes sociales o más aún difamar? Escuchemos un poco de la historia de Alex Jones. ¿El locutor pagará caro por haber difamado a decenas de familias? Él era un conductor de radio y un presentador de un podcast dedicado a las teorías conspirativas. Sin embargo, su contenido no solamente era bastante fuerte, sino muy hiriente, a tal punto que un grupo de familias lo demandó. Como ya decías, este locutor pasó años, años diciendo que la *** de 2012 en la primaria *** había sido un complot del gobierno. Voy a tener muchísima delicadeza al contarles esta parte, ya que es muy fuerte. Como ustedes saben, en una escuela en Estados Unidos, una persona cometió un acto atroz privándole la vida a muchos jóvenes. Fue en ese entonces la peor *** en un centro de educación primaria o secundaria de la historia de Estados Unidos. 26 en total y esto fue el año 2012. Bueno, desde que empezó su podcast, esta persona se dedicó a decir que todo era una mentira, que todo hubiera sido planeado por el gobierno en su momento y todo con el fin de quitarle las *** a los americanos. Alex Jones estará en el aire hoy, estará en el aire mañana. En su podcast, él se hacía la burla de los padres de la víctima, se reía constantemente, publicaba sus direcciones, sus fanáticos, bastante radicales, iban a las casas de los papás de las víctimas, inclusive fueron a los secretarios para cometer atrocidades, ya se imaginarán ustedes. Fueron ocho familias en total las que hicieron una demanda colectiva y el día de hoy el juez le ordenó pagar mil millones de dólares. Solamente para darles una idea y de manera de ejemplo, a los papás de Daniel, un niño de siete años, la jueza ordenó que este conductor les pague 86 millones de dólares, porque sus fanáticos fueron a hacer atrocidades donde se encontraba la *** a su hijo. Deberá pagar casi mil millones de dólares a todas las víctimas, así recibieron algunos padres esta pues buena noticia. A un agente retirado del FBI que acudió al lugar y que inclusive estuvo en coma a causa de, ya saben, le ordenó a que este le pague 90 millones de dólares, ya que también sus seguidores iban a grabarlo constantemente a su casa y a seguirlo al trabajo, por eso se retiró. Esto va a sentar un antes y un después para las personas que deciden emitir cualquier opinión en las redes. ¿Ustedes qué opinan? Algunos creen que mil millones fue muy drástico, hay otros que consideran que debería ir a la cárcel. Vaya viernes gente, quería comentarles que he estado grabando sin parar para el canal secundario, estoy haciendo una producción de lugares de terror acá en la Ciudad de México. Acabo de ir al Callejón del Aguacate, bastante conocido por las leyendas urbanas, y decidimos ir a grabar a las 3 de la mañana. El enlace de mi canal secundario está acá abajito y por favor comentenme a qué otros lugares quisieran que vaya. Voy a estar reactivando a full ese canal, les pido un poquito de paciencia porque estoy intentando hacer de todo. Conmigo hasta un siguiente video, se me cuidan y se me lavan las manos, que yo ya debería ir a dormir. Nos vemos.